Arranca las competidoras de la tercera competencia Retrasa la Iguatora, Lora, Lora Se queda en el último lugar Salta rápidamente la favorita Perfect Provision A tomar la punta Ataca por dentro a Isai Hay Se acomoda en el segundo lugar En el tercero aparece Ryan Beauty En el cuarto y último está la Iguatora, Lora, Lora Uno, seis cuerpos del primer lugar Domina la favorita Perfect Provision Con Junior Alvarado Sigue la presión de Ryan Beauty Por la parte externa con Wilfred Vázquez Está solamente tres cuartos de cuerpo En el tercero dos cuerpos aparece Isai Hay Mientras que en el número cuatro Tola, Lora, Lora Está en la última colocación 22-3 El primer cuarto de milla Perfect Provision está adelante Insiste por fuera Ryan Beauty En el tercero trata de colarse el uno Cuando van a ingresar ya a la recta final De Goffrey en Paras La tercera competencia de la tarde Perfect Provision está adelante Con Junior Alvarado Ataca Isai Hay por la parte interna Con Edgar Pérez Isai Hay contra Perfect Provision Que se defiende Domina el seis Insiste por la parte interna Pero está crecida La número seis Con el Junior de Venezuela Ganó Perfect Provision Segundo es Isai Hay Tercero Tola, Lora, Lora Cuarto para Ryan Beauty Tola, Lora, Lora, Lora Tola, Lora, 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 Lora Gracias.